lo que voy a hacer hoy es una slinga ultra pero en un anillo tengo este que es el más grande supuestamente la medida 38 x 28 y lo que voy a usar va a ser esta cuerda que es de 26 pies a ver lo voy a doblar a la mitad y lo que voy a usar son estas dos agujas de tejer que voy a conseguir con mi abuelita y si son agujas de tejer no son agujas especiales para hacer los empalmes en las cuerdas sino que en serio fui aquí con mi abuelita y me las presto bueno ahora lo tengo que hacer rápido porque si no se va a quedar sin tejer voy a buscar la mitad y está algo grande como 26 pies dije la mitad sería aquí así voy a traer un marcador más o menos ahí voy a traer un marcador y está todo bueno y hay que tratar de meterla a la mitad sin agarrar los hilos de la cuerda fácilmente lo puedes hacer con los dedos lo abro un poquito y hay que meterla todo y aquí nomás pues asegurarnos que no está así como que tiene tantas vueltas hay que dejarla más o menos parejita que se vea bonita más o menos hay así metemos el anillo y hay que jalarle lo más que se pueda para que quede bien apretado y ahora metimos un cesa hay que meter la otra más o menos me fijé en la otra y tiene como seis pero vamos a contar como si esta fuera una dos tres pero yo la voy a poner en la dos como quien dice son cuatro hebras de cada lado uno dos tres cuatro aquí así hay que fijarnos bien porque ya me estoy confundiendo en la primera si metimos esta en esta ahora hay que meter esta en esta hay que tener mucho cuidado jalarla bien y lo más pegadito la primera vez lo más pegadito que se pueda meter hay que meterla ya la segunda y la tercera pues ya es cada cuatro hebras y este pues con el tiempo se va a ir aflojando así de que vamos a tratar de meterla más pegadito ahí que no abramos las hebras se sintió que abrió una deja ver no vaya a tener filo bien si no es que en la primera es donde vamos a batallar un poquito y yo creo que se zafó la aguja bueno aquí lo que le puse fue la cinta de pintor porque pues las agujas no son las especiales para hacer los empalmes así de que tuve que improvisar algo este primero va a estar algo duro pero ya los después es bien fácil y asegurarnos que va bien no vaya todo enredado que pasarle la primera como les dije la que va a estar dura ya después va a estar fácil y aquí sería una, dos hay que meterla bien y le voy a marcar le voy a marcar poquito porque sería una dos le doy vuelta y aquí está así no se equivoca uno ni el otro ahora nomás un enredadero por la cuerda está un poco larga asegurarnos que está bien una, dos y uno, dos entonces este sería más o menos aquí dale vuelta y que pase bien sin abrir las las hebras ya abrílo poquito y le damos vuelta así que entre bien no le quiero jalar mucho porque le puse cinta de pintor y más aparte las las agujas estas verdad no son las especiales y hay que revisar bien que si metimos esta y luego esta entonces esta sale y entra esta muy bien vamos bien y este sería el primero y aquí es donde ya hay que acomodar para que no vaya toda hecha vueltas se vea bonita y aquí está el primero ya de aquí pues ya hay que medirlo a ver donde vamos a querer que entre el anillo de nuevo y lo normal sería como a ver si lo metemos aquí pues una rama un brazo de rama aquí muy delgadito no no costea más o menos ahí sería que son como como 10 10 pulgadas más o menos serían hasta aquí después de las 10 pulgadas que entre el anillo y quedaría aquí así creo más o menos pero para referencia pues vamos a ver como está este el que viene de fábrica supuestamente y si está más o menos a 10 aquí está el otro empalme ok una hebra se ve media salida a ver si no nos afecta mucho ok 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 y entonces aquí salió este y ahora entró por este ahora este debe de entrar a este más o menos a los 10 que sería ahí así más o menos aquí bien derechita que se vea bonita a la mitad y sería la mitad aquí así y en el otro lado igual mitad le damos vuelta ahí se mete muy suave ahora sí no hay que dejarlos parejos le contamos cuatro hebras una dos dos y aquí así por atrás igual sería por aquí y lo que les digo mira ya la quiero meter la misma y no la que tenemos que meter es esta al revés meter esta dentro de esta estoy haciendo bolas miren me ando haciendo bolas bueno ahí va más o menos sería que así lo abrimos bien y ahí va aquí ya solamente hay que ponerlos bien parejitos y ahora sí seguimos más o menos a dos y yo lo voy a marcar aquí marcar 1,2,3,4,2 aquí serían 2,2,2 muy bien tratar de no abrir las hebras y que quede en la mitad sería aquí así 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 acomodarla bien antes de que pase ahí está y llevamos una, dos y faltaría la última para hacer el primer empalme se me pasó y sería igual vamos a contar más o menos ahí la mitad y por detrás también la mitad vamos a contar y pues no le quiero jalar muy fuerte porque voy a zafar la aguja y antes de jalarla hay que emparejarla deja la parejita que se va bonita que no vaya dando vuelta y ahí está el primero 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3